Amigos y amigas, bienvenidos a nuestro informe semanal. Gracias por acompañarnos semana a semana. Hoy los saludamos desde el edificio nuevo del Congreso de la República en esta exposición del maestro Carlos Santa Cruz. Esta semana estuve invitado al Seminario Internacional Los Rostros de la Democracia, hablando de lo que significa la democracia en nuestro continente, en América Latina sobre todo. Varios conferencistas internacionales nos dimos cita en La Paz, Bolivia. De verdad, muchísimas gracias a los bolivianos y bolivianas, a los organizadores de este evento muy importante. Estuvimos allí dos días y un poco más de acuerdo a los viajes, pero ha sido muy interesante este seminario que nos demuestra las diversas circunstancias que atraviesa nuestro continente y, por supuesto, las dificultades que tenemos en Colombia para consolidar una verdadera democracia. Nuestro tema de exposición tuvo que ver con la relación entre los gobiernos y los movimientos sociales. Esta conferencia estuvo acompañada de Isabel Rower, una argentina que también hizo exposición en esta mesa de trabajo. Una buena oportunidad, un buen momento para reflexionar y pensar sobre nuestro continente, sobre nuestra región, sobre América Latina y también el papel de nuestro país. Esta semana tuvimos varias reuniones. Quiero destacar en Bolivia II, una reunión con la juventud del Movimiento Sin Miedo. El Movimiento Sin Miedo ha tenido el poder local de la paz durante dos oportunidades y ha sido una experiencia muy agradable que ellos nos han compartido y, por supuesto, la experiencia que nosotros pudimos darle desde lo que hacemos acá en nuestro país. Y también destacar la reunión con expertos en Bolivia sobre el tema de la web 2.0, que han estado inquietos, interesados por cómo hacemos las cosas en nuestro país, sobre todo nuestra oficina pública abierta y visible y la experiencia que eso significó. Gracias de nuevo a los hermanos y hermanas bolivianes. También estuvimos acompañando en lanzamiento la candidatura de nuestro amigo, hermano y compañero Orlando de la Hoz como candidato a DIL en La Candelaria, en el epicentro, en el centro histórico de Bogotá y también, por supuesto, del país. Esperamos el mejor de los éxitos. Gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron en este bonito evento, en este caluroso, afectuoso evento que tuvimos acompañando a Orlando de la Hoz. En el Congreso de la República ya han empezado las actividades legislativas y nosotros hemos empezado también nuestra actividad de control político. Queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestra página www.camiloromero.co el día 9 de agosto, el martes. A partir de las 10 de la mañana será nuestro debate, citando al ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, para que le expliquen al país la situación en los términos de seguridad frente a los candidatos y candidatas en el país. Más de 20 candidatos asesinados en Colombia han prendido las alarmas y, por supuesto, que el gobierno debe responder. Los invitamos, pues, a ese debate de control político que tendremos nosotros. Amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en este informe semanal. Nos veremos la próxima semana, como ha sido costumbre, en estos informes. Gracias por acompañarnos, por seguirnos, nuestros canales de comunicación de siempre, nuestra página camiloromero.co nuestro Twitter, arroba camiloromero nuestro Facebook, facebook.com slash senadorcamiloromero De verdad, gracias a todos y a todas por el respaldo que sentimos creciendo día a día. Nos vemos la próxima semana. Chao.